Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje preprimaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Claudia Leticia Ramírez Lainez y en esta oportunidad desarrollaré el tema ¿Cómo es tu casa? Antes de empezar, te invito a que invites a alguien a que te acompañe para llevar a cabo estas actividades. Recuérdate, lávate las manos constantemente con agua y jabón y si no, puedes usar gel antibacterial. Y lo más importante, quédate en casa. Hoy haremos actividades que nos ayudarán a identificar en nuestra casa y la de todos los demás. Además, aprenderemos a identificar una figura que por un detalle es diferente a un grupo. Pídele a un adulto que te acompañe para que juntos hagamos esta actividad. Muy bien, para empezar esta actividad necesito que la persona que te acompañe realicen una serie de preguntas. Así vamos a desarrollar nuestro tema. Muy bien, quiero que te imagines cómo sería tu vida si no tuvieras una casa donde vivir. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías muy triste. ¿Qué más? Con miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos un lugar donde nos proteja del sol, de la lluvia, de las tormentas. Entonces, es muy importante tener un lugar donde vivir. A ver, seguimos conversando. ¿Qué parte de la casa te gusta más? ¿Te gusta la sala? ¿El comedor? ¿O qué parte es la que más te gusta y por qué? Muy bien. Ahora que respondimos estas preguntas, vamos a seguir con nuestro tema. El tema de hoy es ¿Cómo es nuestra casa? Y para eso, quiero que pongas mucha atención en lo que te voy a decir a continuación. En Guatemala existen varias regiones. Es por lo mismo que hay diferentes tipos de casa. Quiero que veas las imágenes que te traigo acá para que observes los diferentes tipos de casas que hay en Guatemala. En Guatemala podemos encontrar, según la región, casas que están construidas de materiales como tejas, adobe, madera. También hay otras regiones donde las construcciones están hechas de paja, de caña. También tenemos de lámina, de blocs. En otras regiones también tenemos unas casas más elaboradas que ya están también de teja, de lámina, de blocs. Y las construcciones ya son más sólidas. Entonces, hay diferentes tipos de construcciones. Eso es lo que quiero que tú puedas identificar. Entonces, vemos otra vez acá. Podemos visualizar las casas de adobe. También en una parte de Guatemala utilizan paja. Acá. Aquí más sólidas. Y aquí adobe, madera. Muy bien. Ya identificamos los diferentes tipos de construcción de casa. Ahora, quiero que pienses un poquito y me digas o que converses con la persona que te acompaña de qué está construida tu casa. Muy bien. Pueden ser de diferentes materiales. Todas las casas son diferentes. Pero lo más importante es agradecer a Dios tener un techo y una casa donde vivir. Es muy importante ser agradecidos con lo que tenemos. No importa que nuestra casa sea grande o sea pequeña. Lo importante es querer mucho a nuestra casita y contribuir para el buen funcionamiento de ella. Entonces, como ya identificamos los tipos de casa y tú ya platicaste con la persona que te acompaña de qué materiales son o están elaboradas tu casa, vamos a entender la casita. Vamos a aprender un lindo poema. Y el poema dice así. Yo lo voy a leer, lo voy a repetir y tú allá en casita lo vas a volver a repetir. Muy bien. Vamos. y el poema se llama Mi casita. Me gusta mi casita, sea grande o pequeña. Por eso la ayudo a limpiar y también a ordenar. Muy bien. ¿Se te quedó? Está facilito. Volvemos a repetir. Yo voy a decir una frase y tú la vuelves a repetir. Mi casita. Me gusta mi casita, sea grande o sea pequeñita. Por eso la ayudo a limpiar y también a ordenar. Muy bien. Entonces aprendimos el poema de Mi casita. Espero que tú en casa colabores a ordenar y mantener limpia tu casita. Ahora, vamos a aprender a buscar en este grupo de series la casita que es diferente. Para eso yo te quiero mostrar este objeto que se llama binocular. Los binoculares nos sirven para ver objetos a distancia. Mira, este es un objeto muy útil. Ahora, quiero que tú aprendas a hacer unos binoculares con nuestra imaginación. Vamos a poner nuestras manitas así y vamos a formar unos binoculares. Entonces, vamos a identificar la primera serie de casitas. Quiero que estés muy atento y que veas cada casita y cada detalle que tiene la casita. Empezamos. Es de color naranja los techos, las paredes de color amarillo, las ventanas de color rojo, las puertas de color negro, los arbolitos son del mismo color. En esta serie hay una casita que tiene algo distinto y eso es lo que la hace diferente. Entonces, quiero que veamos, ve la primera serie. Ya identificaste cuál es la casita que tiene algo diferente. Será la número uno, será la número dos, la número tres o la número cuatro. ¿Cuál es la casita que es diferente? Observa muy bien. Ya la encontraste. La casita que tiene algo diferente es la número cuatro. ¿Por qué? Si te das cuenta, todos tienen el pinito aquí. ¿Será que la número cuatro es la diferente? No, ¿verdad? ¿Cuál es la diferente? Busquemos bien. Busquemos. ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Cuál es la diferente? Es esta. Muy bien. Entonces, vamos a tachar nuestra casita que es la diferente. Ahora, seguimos con la siguiente. Ahora tenemos una serie de casitas en color negro. Quiero que observes muy bien y veas cuál es la casita que tiene algo diferente. Miren, la número uno, la número dos, la número tres, la número cuatro. Quiero que observes bien los detalles y veas cuál es la casita que tiene algo diferente. Tienen techo, tienen ventana, tienen puerta y tienen los pinitos. ¿Cuál es lo que la diferencia? A ver, ¿ya la encontraste? Lo que diferencia a la casita es este pinito que está más grande que los demás. Entonces, vamos a tachar esta casita que es la diferente. Muy bien. Vamos con la siguiente. Y vamos a ver. Las casitas observan muy bien. Tenemos que encontrar la que es diferente. O tiene un rasgo que es la diferencia de las demás. Volvemos a repasar. Tienen techo, ventanas, puertas, arbolitos, ¿verdad? Hay un rasgo distintivo. ¿Cuál será de estas casitas? Es que le hace falta la puerta. Entonces, esta es la casita que es diferente a las demás. Muy bien. Hiciste un muy excelente trabajo. Ahora, sigamos conversando con la persona que está a la par tuya. ¿Ya sabes si tu casa es grande o pequeña? Platica con él o con ella cuál es la parte de tu casa que más te gusta. ¿Tienes flores en tu casa? ¿De qué colores son las flores? Muy bien. Todos estos rasgos son los que hacen a nuestra casa especial y única. Todos tenemos diferentes tipos de casa. Y lo más importante que es estar agradecidos con lo que tenemos y ayudar a que siempre esté muy linda. ¿Te recuerdas del poema? Mi casita. Lo puedes practicar en casa. Ahora, es muy importante que todo lo que vimos hoy lo puedas plasmar en tu cuaderno. dibujar tu casa, lo que más te gusta y puedes hacer una serie como las que te mostré y poner lo que es diferente de la otra. Puedes guardarlo en tu caja de actividades de Aprendo en Casa. Es muy importante lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Acuérdate que en estos tiempos hay alguien que nos acecha y se llama coronavirus. Tenemos que estar muy atentos de no salir a la calle. Y si sales, tienes que lavar tus manos con agua y con jabón. Recuerda que este es un espacio donde siempre aprenderemos cosas nuevas para que te puedan ayudar en un futuro. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima, amiguitos. Espero que les haya gustado esta clase de hoy. ¿Cómo es tu casa? Y ¿cómo puedo identificar un objeto por una característica diferente? Hasta la próxima. ¡Gracias, mam!